qué tal cómo están blogueros bienvenidos nuevamente a mi canal en esta ocasión quiero compartir con todos ustedes una herramienta muy muy importante que nos ayuda a todos los creadores de contenido a todos los que nos gusta redactar cosas a través de la internet de nuestros blogs nuestros foros esta página se llama speednot.co te dejo en el enlace de la descripción de este vídeo es prácticamente una página donde nosotros hablamos solamente tenemos que activar nuestro micrófono hablamos y él estará redactando todo lo que nosotros digamos estará transcribiendo y de esa manera solamente copiaremos el texto y lo llevaremos a nuestro sitio web haríamos alguno que otro cambio pero nos evitaremos horas y horas y horas de estar escribiendo muy cansadamente así que te enseño esta es la página es muy simple lo único que tenemos que hacer es usar esta ventanita que aparece acá colocamos nuestro idioma podemos poner en nicaragua españa española que hasta españa centroamérica yo soy de nicaragua así que vamos a poner nicaragua nada más que eso seleccionar y dar acá en el micrófono rojo ahí dice estar pausa y vamos a iniciar y vamos a terminar como voy a hacer a continuación vamos a hacer una prueba para que vean que si funciona dice que vamos a tener que permitir utilizar el micrófono punto esta es una prueba de la página web donde vamos a transcribir todo lo que nosotros digamos como dirigido para todos los editores de páginas web creadores de contenido para facilitar el trabajo de cada uno para facilitar el trabajo de cada uno ahí está visita servicio de ayuda punto net como puedes ver ahí está el texto se tarda un poco pero eso eso es por mi internet también o por como estoy hablando nada más que decir solamente lo copias acá lo copias en el portapapeles o lo seleccionas y lo copias y solamente lo editas ya que algunas palabras obviamente que tú estás dictando dictando entonces como él te lo capta te lo va a escribir así que si dices alguna palabra mal entonces él te lo va a transcribir mal eso es lo que le quería compartir la página se llama speed not te lo dejo en la descripción de este vídeo para que entres así solamente te sientas comienzas a trabajar y si el texto se irá redactando muchos textos yo lo he redactado así funciona muy bien y solamente trabajas como si como que te estuvieran entrevistando y fácilmente estarás creando artículos originales y muy optimizados para tu blog para tu sitio web yo soy Omar Rodrigo Castro no sé qué más se puede decir de esta página está súper fácil súper sencilla solamente entras activas el micrófono das en el botón rojo enciendes comienzas a hablar luego lo quitas y solamente copias en el portapapel hijo de su